El alcalde Manuel Casanova junto a los concejales Melisa Dueñas y Jaime Sevillano realizaron una visita a los trabajos que se ejecutan en el cementerio ubicado en el barrio Fundo Limón. En este recorrido se verificó que se ha logrado adoquinar varias calles internas del Campo Santo. El atender las inquietudes de las comunidades es parte esencial de esta administración municipal. Por ello, el alcalde Manuel Casanova recibió en su despacho a dirigentes de varias comunidades que llegaron a solicitar mejoras para sus sectores. Aquí además se dialogó con los habitantes y dirigentes de la parroquia Viche, quienes mostraron su alegría por la ejecución de los trabajos de agua potable. Ante los sucesos registrados en el Cantón Producto de las Réplicas del Terremoto del 16 de abril, las autoridades del COE Cantonal se encuentran en permanente reunión para evaluar el nivel de respuesta y ayuda que se brinda a los afectados. Además, en esta reunión se analizaron los hechos violentos en planteles educativos y las estrategias que se tomarán con las autoridades de control para evitar más agresiones entre estudiantes. La Unidad de Talento Humano de la institución municipal realizó una reunión con trabajadores y funcionarios para explicar las medidas que se deben tomar en caso de presentarse una nueva réplica. Además, se programó realizar un simulacro con la finalidad de estar todos preparados y conocer las áreas seguras en caso de evacuación. En las instalaciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos se desarrolló el taller de capacitación de actividades peligrosas en el trabajo adolescente, actividad que fue dirigida por los representantes de la Fundación Esquel, Comunidad y OIT. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo fueron recibidos por el alcalde Manuel Casanova donde mantuvieron una reunión de análisis de los hechos suscitados en el cantón, producto de las réplicas del 16 de abril. Se informó además el nivel de ayudas que se ha logrado entregar a las personas afectadas por los eventos naturales.